Aquí comienza la diversión, todo disfrutando con De Suso Show. Unos se ríen, otros botan caja, pero al ver su mirada solo dicen caja. Así lo saben, quien lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe, este programa se gozó. De Suso Show, con sus vuelvas. Bienvenidos a De Suso Show. Y así hasta las 15. Necesitamos reyesnar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este maravilloso programa de Suso Show. Ya me han dicho que los jueves en la empresa van a dejar entrar más tarde, porque la gente está trasnochando los miércoles. Por ver a Suso El Paspi. A ver, denme la S. S. Denme la U. U. Denme la O. O. ¿Qué dice? U. Se embalaron. ¿Qué dicen? Me confundí, me confundí. Un saludo para Juan Andrés y Miguel Ángel Díaz, de parte de Pausla y su paspa, que lo quiere mucho, a Juan Andrés y Miguel Ángelo. Y estás bien a Juan Están Villesgas. ¿Qué cumpleaños del domingo? No, estás saludaderita. El domingo la repetición, tú lo vas a ver. ¿Estás bien? Ojo, este. Un saludo allá en Cartagena. A Jaime Roa. Ese Roa debe ser un señor. Pues allá está en el pie de la pospa. Allá debe estar. Hombre, me saludaron desde Medallos. Mira ese mueco como me saludó. Sepa que sepa. Puro nivel Cartagenero. Señores, estamos estrenando Auditorio. Este Auditorio maravilloso es el Auditorio de The Library Public Pilot. O sea, la Biblioteca Pública Pilot. Gracias, estás bien. A todos. Y a la directora, sobre todo. De aquí. Gloria Palosmino. Es una señora muy querida. Muchas gracias por permitirnos esto. ¿Cómo es una biblioteca? ¿Cómo es, señores? ¿Cómo es una biblioteca? Pasito. No me pueden reír. O se ríen literariamente. Tienen que reírse con estatus. La gente que tenemos invitada es una gente que está haciendo un trabajo. Una pasantía. Allí en la biblioteca. Ay, vaya, vaya. Ay, no, no sabemos. ¿Qué, qué? Yo estoy acomodando los libros. No, no, no. Este programa es el programa más bacano de la televisión. Bienvenidos a Desusos Show. A eso te aplauden. Esto. Esto se graba en BISBO. This is the life. Hay más dios. ¿Qué? No, tenemos que traer un público más bilingüe. Esto se graba en BISBO. Así que pueden jazzmar al 441-2100. 441-2100. Cero, güey. Yo le saco bobas hasta decir un teléfono. O escribir a nuestro correo. O EMAIL. Que es susoarrosbatelemedellin.tv. Yo he respondido, pues, muchos correos. No, que es que son muchos, en serio. Son un montón. Entonces, ahí voy respondiendo tranquilos. Llevo tres respondidos. Ahí voy. Ahí voy. Ah, es que yo he hecho carretica. No, mentiras. Escríbanos ahí tranquilos. Que todo bien. Pa' que se despan. Y nos pueden acertar en el comentario en Facebook. Que tenemos el grupo de Susos Show. Está en Facebook. Fasesbu. Pa' que se despan. O en la página de fans, Suso el Pazpi. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, yo estoy muy bueno. Vea, los que, tas vieques, se perdieron el prograsma. Hay una página que se yasma, que vamos a poner ahí, vea. Bismeo.com. Chas. Es las chanel. Chanel. Chanel es, eh, casnal. Es las Susos. Chau. Y ahí lo ubican. Pa' que los copien. Deben estar la señora en la casa. Páseme un lapicero, que ya lo van a quitar. ¿Dónde es que nosotros vemos eso? Ay no, que desespero. Ah, que caja. O se lo ven en este momento pa' los extranjeros que están en otro país. O aquí paseando. Es que ustedes están bien. Ahí están los que pasean aquí. Sorry. Eh, pa' que nos vean por telemedellin.tv. Ahí señalen Lisnia. Y ahí nos ven en Bismo. Un saludo pa' la gente que está en el chat en este momento en Bismo. Que me dicen por el interno. No, no suena muy elegante, no. Vea, y pa' los que sasven. Todo el mundo en este momento está hablando del Facebook. Que el Facebook, pa' los que no saben en sus casas, el Facebook es una red de asmigos que se inventaron en Intesnet como pa' que todo el mundo fuera asmigo de todo el mundo. Y usted se encuentra y todo el mundo se volvió ahí todo eso. Eso es un chismosilladero tan sabroso. Eso chisme, chisme va, chisme viene. ¿Supiste quién está en embarazo? Ay, ¿quién? Dora. ¿Y cómo supiste? Pues por Facebook. ¿Supiste quién se casó? Clara. ¿Cómo supiste? Pues por Facebook. ¿Viste quién tuvo niño? Rodrigo. ¿Y cómo supiste? Por Facebook. ¿Viste que Ricardo es gay? ¿Y cómo supiste? Por Facebook. No, él le contó a la pelada. ¡Ah, qué caja! ¿Cómo esta? Uno entra al Facebook por un correo, por un correo, por una e-mail, y ahí crea un perfil. Y en ese perfil, ahí le piden más información que la fiscalía. ¿Es en serio? ¿Qué cuántos hermanos tiene? ¿Qué religión? ¿Partido polístico? ¿Edas? ¿Eso? Todo, todo mijo. Eso todo se lo piden. ¿Sabe más el Facebook? ¡Ojo! ¿Sabe más el Facebook de los hijos que los papás? Eso es clarísimo. O sea, yo les aseguro que sabe más el Facebook que los papás de los chisquitos. Por eso dicen, es que... ¡Ay, no! Entre el cielo del Facebook no hay nada oculto. ¡Ah, qué caja! Yo sé que más de uno han echado por el Facebook. Porque los pillan. Los pillan. Vean, cascume. Vean, unos viendo normal las cositas, ta, ta, ta. Y de un momento a otro, ve... Jessica y Jamie la etiquetaron. Etiquetar es que a uno la ponen una foto y le ponen el nombre a uno. Aunque hay otros dicen, es que... ¡Ay, me taggearon! En inglés. Vean, les doy una información. Porque tú hables inglés, no te dan la vista. Porque tú hables inglés, no vas a Estados Unidos ni eres más gringo. ¡Ay! Me taggearon. Y lo etiquetan a uno y lo banderean. ¡Paste! O sea, uno ya todo es preocupado. No puede hacer cualquier cosa porque... ¡Ay! Le van a sacar en Facebook. Uno ya es en el baño y uno es... ¡Mira nada! ¡Cara en Facebook! ¡No! ¡Paste! Yo, como dice mi tía, que un saludo panelista. Que vino de España. Mi tía que... Yo le digo, tía, le cuento un secreto. Tranquilo, yo soy una tumba pero con internet. ¡Ah! ¡Qué caja! Entonces... ¿Para qué se despa... Vean, el Facebook. El Facebook es un chismosejero. Uno empieza todo desparchado a revisar las fosticos de los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. Y ahí la mamá le dice, ¡Giovanna! ¡Venga, ayúdeme a arreglar cocina! ¡Ay, mamá! ¡Estoy muy ocupada! Pues peladitas, colaboremosle a la cucha, mi tisca. Otra cosa que es lo que más me encanta del Facebook es las fostos. Hay varias clases de fostos en Facebook. Están los borrachos que son llenos de carbón, que se da una farra y ponen así con la medida de guarva. Y después dicen, ¡Ay, en este país no tenemos plata! ¡Pero para beber eso sí hay plata! Las peladas. Ahí me encanta que esto se llama foto de Facebook. Primero, a uno le decían, ¡Tomate una fostos! Y uno hacía... ¡Chic! ¡Fostos! Hoy en día, usted le dice a una mujer, no es mal... ¡Fostos! ¡Espere, espere! Esto, niña, que están corriendo el pelito para acá, para taparse en este lado. Si esto, se tapan el ojo aquí, parecen todas sensuales. Ponen mano en la otra amiga y... Soplando la vela. Y muéstrame cómo quedó. ¡Ay, no! ¡Tómela otra vez! En mi época era rollo de 36 y ¿cómo quedamos? ¡Pues eso! ¡Esperé a ver qué dicen allá! ¡Ah, qué caja! Se tomamos todo así... ¡Así! Y son con los labiecitos llenas de puro brillo. Es más, el brillo que gastan, pues, que rollo. Para que les digan cositas como... ¿Cómo estás linda? ¡Eh, qué hay! ¡Rico para rico! ¿De quién es esa boquita? Puros comentarios que uno coloca abajo. Y uno con los... Yo siempre coloco... ¡Estás buena! ¡Rico para rico! ¡Ah, qué caja! ¡Ahí ven! Y otros que, por ejemplo, colocan fotos de paseos. ¡Ahí ven! Así, en vestido de baño. ¡Ay! Así... ¿Y dónde estuviste? ¡Ay! ¡Ay! Como pasamos de maluco. Ese es típico... Puro comentario de Facebook. Y hay otras que son las fotos engañosas. Las de texto. Los solicitan la amistad uno y entonces la foto está... Una vieja que uno dice... ¡Uh! ¡Me caso! ¡Me caso! Porque son con esas gafas así negras que parecen de esas mariposas. Pura mariposa de construcción que uno le... Las gafas negras así. Y uno, ¡está buena! ¡Rico! Y uno le agrega, y ve las otras fotos. Y uno... La vio uno así y yo... ¡Ay! ¿Cómo va así? Y uno, ¿cómo va a ser? ¡Ay! No, 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 no. La vio uno con los gorditos y uno... ¡Ay! No, vea, con esas camisitas que ponen... Camisa, pastelón, y todo. Aquí se le sale un poquito. Parece un mamoncillo reventado. Pero... Sin embargo... Uno sigue siendo amigo de ella. Por decencia, para los tres meses... Eliminar. Eliminar. Y no supe cómo. Bloquear si se puede. No mentir. Es como una peladita que me decían. Y es que... Es tanta la adicción al Facebook... Que la gente pasa de... Días. Todos los días en eso. Todos esos en películas. Una peladista me decía... Esta semana... Es que yo sin Facebook no puedo vivir. Yo le decía... ¿En serio? Oye a esta... ¿Cómo hacíamos cuando no existía el internet? Pues yo no creo que en la época de Jesús... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la verdad en Jerusalén con Facebook? Oye a esta... ¡Ah! ¡Qué caja! El grupito... Amigos de Nazaret. ¿Cómo fue? Vos te imaginas. José y María están en una relación. Y cuando María le dijo a José que está en embarazo... José y María están en una relación complicada. Y Pilatos coloca en el Estado. Estoy... Tengo lavada de manos. Como fuera, Paz. Y también hay muy charro que estaréis que... Los que creemos que a Herodes les gustan los pelados. Como fuera. Ah, es muy charro. Porque es que en Facebook también va a tocar esos dos grupos. Con cualquier cosa se armó un grupo. Ay, no, se murió Michael. Los que creemos que Michael resucite. Pues, los que creemos que vuelvan a coger a Ingrid. Los que creemos que después de que la cojan la vuelvan a soltar. Se arman unos chistes. Hay otros, por ejemplo, que dicen... Los que creemos que Susu se desnude. Los que creemos que Susu salga en su ojo. Los que creemos... ¡Salen! En este momento hay votaciones... Estaciones entre mí y Rafael. No, voy ganando, voy ganando. Como fuera. Ah, qué caja. Y hay otros que colocan. Los que creemos que Susu aparezca en un parque de diversiones. Ah, eso sí los complasco. El desojo no, porque no depende de mí. Entonces, para que se despan, eso sí los complasco. Vamos a ver a Susu en un parque de diversión. O sea, funny park. Déjeme entrar, vea. Hoy no viene nadie. Esto se les llena de estatus con mi presencia. Yo voy a mostrar, vea. Solo voy a montar en la montaña rusa, en los carros chocones, en el barco vikisgo, en el camiscasitas bien, en ese que es una montaña rusa, pero que es como viajes al centro de la tierra. Es una cosa donde uno se moja. En los dos sentidos. Sí me distiende en los dos sentidos. Ey, no, pero déjeme entrar, no, pa, sí que desespero. Venga, ¿y esto para qué es? Para los niños. Como fuera, ¿verdad? ¿Sabes que está la medida para los chiquitos? O sea, que hasta aquí llega un chichón. O sea, que el chiquito que llega hasta aquí, pero tiene un chichón, se jodió. ¡Eh, mientras puede! Llené con esos, mijo. El camiscasi, que es de esos, de esos, como se llama, esos juegos como, como un vascano para la gente bulimisca. O sea, si tú eres bulimisca, el camiscai es tu atracción, porque tú comes y... ¿Cierto? Entonces, el que lo entendió, lo entendió. Además, parece que a mí particularmente me parece una boda. Entonces, vamos a ver hoy cómo demuestra a la gente de diferentes formas. Están las locas, están las que gritan por todo, están las que no le gustan nada. Vamos primero para el camiscai. ¡Ay, carajo, qué cosa tan grande! Y yo me voy a montar en eso, parte. ¿Qué llené eres? ¡Ay, espere, que no me cojan los de casapichurrias! ¡No me cojan los de casapichurrias brincándome en una pichurriada! ¡Si algo me pasa! ¡Dígale, mamá, que no la quiero mucho! ¡Ay, Dios! Esto es el calesto. Este es el camiscai. Vamos a ver qué tanto, pues, que muy emocionaste. ¡No, qué payasada! ¡Sí, payaso! ¡No, eso no tiene vestigo! ¡Venga ahí! ¿Y cuándo se pone interesante? ¡Ey, el sombrero! ¡Ey, el sombrero! ¡El sombrero! ¡Se me perdió el sombrero! ¡Llámenle a la fiscalía! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Yo necesito desvértigo, algo que me haga emocionada. Algo que me haga sacar a este hombre que hay en mí. ¡No, paz! Pero bueno, ahí mamá me nisto. Ese es el camiscai. ¡Buenas! ¡Buenas! Pues, todas las dos están buenas. ¿Cómo se llama este? El Maui. El Maui. El Maui. Yo que soy bon, iba a montar en esto, en el Maui. El Maui. El que le entendió, le entendió. Vas a observar Moravia en sus partes altas. ¿Cómo la gente se broncea? No, pues, qué vértigo. Un automóvil, dos automóviles. Pelados, no hay reto para mí. Esto para el mundo según sus. No, bueno, siquiera no me he orinado hasta ahora, porque es que tampoco es que sea tan complicado. Yo necesito. Ve, la mostaña rusa. Voy a hacerme un autorretrastro. Ahí se cayó el sombrero. Pint of the mountain rose. O sea, se la pintó la montaña rusa. Pilla lo que dibujé. Pues, no. A ver. A mí, por ejemplo, ya volvimos aquí a este maravilloso programa de Susos Show. Un agradecimiento para The North of the Park. O sea, para el Parque Norte, que nos facilitó todas sus instalaciones para ir allá a pasar bueyes, ¿no? Y yo por ahí, allá en el Parque Norte, me la acostaron y todos me dijeron, ¿qué? ¿Vas a hacer qué? ¿Cómo vas a hacer aquí, pues? Entonces yo le dije, hey, déjenme montar mi negocio. Entonces a mí me dijo, no, no, hay otro man que es el negocio socio. ¿Cierto? Y yo me lo perdí. Entonces por eso lo tengo aquí con ustedes, J Balvin. Es que, bien. Muy bien. Falta el puñito. Ahí va. Bueno. Peslao, ¿bien ves Niu? Muchas gracias. ¿Chos Leo? Bastante. ¿Vos cómo te llamas? José Álvaro. Osorio Balvin. José Álvaro Osorio Balvin. Basvin. Basvin. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué escogiste el de Balvin en vez del Osorio? Pues te van a J Osorio. Pues, o sea, sí, sí, tienes razón tus representantes. Sí, no, 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 creo que... Tranquilo, no, no. Dime José Álvaro. No, porque José, mi papá se llama igual que yo, José, y el apellido de mi madre es Balvin, así que hicimos como un honor para no quedar mal con ninguno de los dos. ¿Te puedes decir entonces José? Claro. Listo. Chepe, entonces continuemos. Haga. Vos empezaste, pues, vos que sos, a los que no saben, él empezó a mostrar interés de la música por la música desde chiquito. ¿Cuándo empezó a mostrar interés de la música por vos? Se demoró un ratito. Hace unos ocho años en el cuento de la música, desde muy pequeño siempre tuve mi grupo de rock, como buscando la identificación musical de qué era lo que en verdad yo quería, cómo podía expresar yo mis sentimientos y mi realidad. Y terminé en el mundo del hip-hop y seguimos acá en el mundo del hip-hop, el reggaetón, todo lo que tenga que ver con lo urbano. ¿Y cuál es la diferencia entre reggaetón, hi-ho, y r-k, ¿cuál es el otro? No, no, reggaetón y rap. Ah, y rap. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Oíste, y los vecinos, por ejemplo, yo me imagino, vos que sos de aquí de Medellín. Sí, sí. Y que ya que estás todo famosa y que te persiguen las viejas y toda la cosa, de niño, por ejemplo, los vecinos no decían, ¡ay, cayena de muchacho! O sea, voy a ver, y ahora te piden boletas para los conciertos, ¿no? Muchas veces, hicimos mucho ruido, hicimos mucha bulla, pero gracias a Dios ya la gente está culturizando mucho más con el reggaetón colombiano porque era bien difícil porque el reggaetón boricua en todos lados estaba súper fuerte y sigue súper fuerte y el hecho de entrar uno como paisa a representar un género urbano pues fue un poco difícil pero ya vamos bien. Oíste, Iván, ¿va estás bien? Que creo, pues o si no estoy mal o estoy casi seguro que nos van como el artista número uno el año pasado en las emisoras. Artista del año, gracias a Dios, la canción más zona del país y bueno, esos fueron los medios de comunicación y la gente la que votó por eso. Pero ¿y cómo hiciste? ¿Vos pusiste a la gente a llamar? ¿Cómo fue? No, 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 trabajando mucho, mucha disciplina. Mamá, llamé pues, llamé pues, que está el negocio socia. Llame, llame. Eso me traes que lo está. Pero estoy seguro que mamá su llamada hizo, pues. No, no, es que por eso yo hago aquí en Telemergí. Gerente, te quiero. Yo en Telemergí pongo a llamar a mi abuelita. Mi abuelita tiene el salm y se le olvida que llamo, entonces vuelve y llamo. La necesito. Ah, qué caja. No ves, tías. Todo bien, todo bien. De una. Por ejemplo, hay gente que la pusieron a llamar Lady Restrepo nos jasmó. Lady, buenas noches, mi asmor. Buenas noches, Suso. ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿y vos? ¿Y de dónde nos jasmás? Del Popular Uno. Ah, hola, de Popular One. Sí, ah. ¿Qué nos quieres decir? Una pregunta a Jace Marvin o cómo te ha parecido el programa. Pues el programa me ha parecido súper chévere. Y a Jace Marvin que es un súper artista. Es un pasty. Pero pasty, pasty. ¿Está mejor él o yo? ¿Ah? Los dos. ¿Está mejor él? Los dos. Los dos. Sí. Bueno, mañana caigamos al Popular. Vamos. Bueno, vamos a que los esperamos. Rena, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias en verdad por el apoyo. Dios te bendiga. Estamos en la lucha para seguir adelante. Sigue, sigue mi asmor que me caes bien. Me caes bien. Y por eso te vamos a regalar un DVD. Te vamos a regalar un DVD autografiado. El CD es DVD, exactamente. Ah, y aquí están los dos. Claro, claro. Ahí está. Ah, listo. Te vamos a regalar los dos. Yo me quería coronar el DVD. Pero tocó dar los dos. Te amo, te vamos a regalar. Este man me dañó el negocio socio. No. Vamos aquí. Está la carástula muy bonita, encorbatado y todo. Deja los datos ahí y te vamos a regalar esta carástula. Los CDs tú los compras en cualquier parte. Te amo. Como fuera. Te amo, te vamos a regalar eso, mi almorzito. Bien. Yo que he visto o se es bajo. Pues la música de hoy es día, pues, le gustan mucho los pelados, el reggestón. Bastante, bastante. El restregón. También, también. Porque eso, hermano, eso es perrea, mami, perrea. Pues, y yo sé que las viejas son fanáticas de vos. ¿Vos cómo controlás eso? A mí me encantan las viejas fanáticas que son... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues, 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 así son conmigo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo lo quiero tocar. ¡Tocque, toque! Desde que me lo trate con cariño. Pues, el sombrero, el sombrero. El que lo entendió, lo entendió. ¿Y tú es como tratas eso de las fanáticas? Ha sido muy complicado. Pasar de momento a otro a la FASMA. No, no, no. Yo creo que, como es un trabajo como cualquier otro, yo creo que simplemente porque es público, pero yo trabajo es por sacar a la familia adelante y si la gente me está apoyando, pues, son bendiciones y la gente y las mujeres también están del lado del negocio socio. Está bien. ¡Uy, bien, bien! Estás... ¡Ay! Vení, no, tranquilo, tranquilo. No, no te preocupes. Vení, en el reggaestón, o sea, salen gente muy sensuales. Vos sí, por ejemplo, vas a hacer el otro video. Oye, mi amigo. ¿Te imaginas yo en un video de reggaestón? ¿De bailarín? ¡Ay, sí! Dale, 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 dale. ¿Vos te imaginas? Vení, ¿por qué los videos lo hacen con viejas así todas pechusgonas, pues, así, más o menos? Los viajes así pechusgonas, pues, no lo pueden hacer con una vieja fea, con una viejita, vos te imaginas. Pues, ¿por qué lo hacen así con cadenas? Por mujeres estéticamente desafortunadas. que las mujeres siempre venden, llama mucho la atención, pero lo que estamos tratando es darle otra imagen al reggaetón y no mostrar como ese tipo de mujer sino más bien una mujer sensual, por decirlo así, no vulgar. Ah, me convenciste. Que es súper... No, eso ya quedó, no, que sí mientos, no. Comprar el cinto. Sí, tranquilo, no, todo bien. Todo bien. Hay otra cosa que es la universidad de la calle, ¿cierto? Que, vení, la universidad de la calle eso que es? Bueno, la universidad de la calle fue porque muchos artistas porque esa cara... ¿Qué tengo? No, en serio, en serio, maquillaje. ¿Qué tezgo? ¿Qué tezgo? ¿Qué tezgo? No, editemos esto. Esto es en vivo. Muchos artistas de los que hoy en día están sonando va a ser así. ¿A quién miro? Sí, tranquilo. Dejamos los estudios universitarios. Dale, dale, no, tranquilo. Por dedicarnos a la música, yo creo que cambiamos una carrera por otra y entre ellos hay artistas como Golpe a Golpe, que son artistas que están sonando muy fuerte, Raycon, El Tigre, antes estaba, bueno, estaba Chaco, pero un amigo de nosotros. Hay muchos grupos que actualmente están sonando y nos dedicamos a cambiar la carrera por otra. Un gremio de reggaetoneros paisas. Yo podría ser el decano o el restor. Y los pongo a ver. Tan, pum, pum. ¿Y dónde hacen las reuniones? Como en la universidad de la calle, la hacen en Zaguán con la 80. ¿En la calle? En la oriental ahí. ¿Túes qué? ¿Dónde tenemos reunión hoy? No, hermano, nos vemos en el palo. Ah, pero es que ahí los semáforos, no nos dejas, no. Ah, qué cajo. Vamos a ver, Juan Pablo, ¿dónde estudias tú? Juan Pablo, buenas noches. Aló. Aló, muy buenas noches. Es que tú, ¿tú bien o no? Bien o no, bien. Ahí está toda la familia. Ese man es una caja. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, toma aire. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo estás? Bien o no? Bien, bien, bien. ¿Qué le quieres decir a J. Basbitt? Pues felicitarlo. Muchas gracias, parcero, muchas gracias. ¿Qué le mandaron a decir que está muy bueno? ¿Cómo, cómo? ¿Qué está muy bueno? No, no, que le mandaron a decir, que le mandaron a decir, que vos, que él está muy bueno o yo? Los dos, los dos. Ah, qué sucio, qué sucio. Bueno, sí, dájenos los datos de tu familia. Mi remuerde, ¿qué hacemos? Bueno, le vamos a regalar este DVD, DVD y CD de J. Marvin. Sí, pero es que somos nueve. ¿Son nueve? ¿Tienen quemador? ¿Lo ponen para todos, mijo? Póngale volumen. Puede invitar bastante gente, incluso. Esto da volumen para 20 personas. Venga, puedes vender un cupo de once. ¡Esta es el negocio socio mío! Ya no, me caes bien, todo bien. Ey, gracias. Hoy estoy pasando tan bueno. No, bueno, oíste, hablando pues del CD, pues es que yo empiezo, yo este sí lo compré. Yo este sí lo compré por una canción que me encantó, que me pareció espectacular, para mí esa es la mejor canción del reggae store. Esa que dice, ven y calma mi dolor, en la cuna bestia. Esa es del jefe. Esa es de quién? Esa es de Daddy Yankee. Ah, qué pez de canción, padre. Qué canción tan mala. ¿Viste a ese man como él? Le ocurre hacer esa canción, hermano. No, no hay como lo tuyo, no hay como lo tuyo, sí. Eh, uy, no, qué vértigo, paz. que son fosco. ¿Vos qué tal sos pa'l vértigo? Bueno, bueno. Vamos a ver, yo como soy pa'l vértigo, ya que estamos hablando de vértigo, pues, qué susto, qué vértigo. Ay, me lo pa' pie, me lo pa' pie. ¿Cómo fuera, paz? Esto lo colmaron. Ah, porque es que yo, ahí sí me dio vestigo, ya. Porque es que, no, qué miedo ahí, paz. No me pasa nada. Vea, yo me, ay, no, el señor es mi pastor, nada, me defasta. Vamos a poner la segunda a la boca para que me reconozcan por si hay alguna cosa. Ah, Dios te salve, María, llena de desgracia, el señor es contigo, bendita tú eres. Pelado, pero reacciones, reacciones. Ay, se me va a caer el huesco. Párenlo, párenlo. Estoy completo, estoy completo. A ver, cejas, huesco, sí, sí. ¿Por qué vomito? Ah, es que es que, ¿para qué hacen esto de tanto pelisgro? Yo no tengo la culpa, bueno, yo limpio, pues, yo limpio. No. Ah, pues, es que esto me asustó, me asustó, gracias a Dios que me dejaron mostrar en esto. Este pelado no lo asustan nada. Sí, mejor le pase, pues. ¿A usted le dio miedo? No. No, oiga, este que no, es tan pelisgroso. tú miedoso. Miedoso yo, oye, pues, estos infantes. Ay, me muero, pájate. Minicars, aquí sí es lo mío, voy a dar duro con gente de mi tamaño. Pero, ¿ustedes qué creen? Esperen, esperen, que el desafío es grande. Yo soy predesnío. Me voy a poner esto, porque yo ese vestigo no lo vuelvo a vivir. A ver. ¡Ah, qué caja! ¡Ahora sí! ¡Que se vengan los cobardes! ¡Los voy a acabar! ¡Ah! ¡Ah, listo! Todos contra mí. ¡Échamela! ¿Qué, qué, qué? ¡Ey, no, no! ¡Tapo, tapo! ¡Ey, el que va por detrás paga! ¡Ah, le di! ¡Ah, me le volé! ¡Suerte! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Esto parece un parqueador de telemedicina. ¡Listo, listo! ¡Ey, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Me rizdo, me rizdo! ¡Listo, listo! ¡Llénese, llénese! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Todo bien! ¡Ay, no! ¡Me puedo bajar! ¡Hasta luego! ¡Gané yo! ¡No, no, no, no! Esto está muy complicado, pero se vio a lenguas que yo les gané. ¿Qué pasa es que me cogieron en Gaby? ¡Ya! ¡Métase con uno de su tasmaño! ¡Oíste, estas bicicletas las tienen aquí para que una de transporte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Casi me despeluzco! ¡Chisquiera que huesno que aquí en este parque no esté presta bicicleta! ¡Ey, la bicicleta, hermano! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡La necesito para trabajar! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡La necesito para trabajar, hermano! ¡Ah, cómo así es que es suya! ¡Claro mío! ¡La necesito para trabajar! ¡Me están llamando de rato allá! ¡¿Tú no le ponen las equipas aquí de ámbulo por todo esto?! ¡La necesito, hermano! ¡La necesito para trabajar! ¡Ah, no, no! ¡Listo, llénese! ¡Digo, digo! ¡Qué pena, don señor! ¡Ajeste! Pues, don Vila, este pez ¡Aguilado, no! ¡Aquello es cierto muy sospechoso! ¡No, no, no! ¡Callao, callao! ¡No, no, no! ¡Todo bien! ¡Veá! ¡Veá que ella es ahí secretaria! ¡Pasélelo, amigo! Que hay una norma en el parque de ño hay que respetar ¡No, tranquilo! ¡Todo bien, todo bien! ¡Qué caldo! ¿Estás haciendo los hombres en el parque, no? ¿Cómo, cómo? Haciendo esos orden en el parque ¿Yo, esos orden? ¡Molestando a los patos! ¡No, no! Yo no he molestado a los niños ¡Ah, no, no! ¡Peladito! ¡Ellos me cascaron entre un mostón! ¡Hágale pa' fuera! ¡No, no, no! ¡Pasé! ¡Es que sacarle, es que sacarle! ¡Pasé, yo quiero montar más! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ese parque está errado! ¡Hágale, hágale pa' fuera! ¡No, no, no! ¡Pasé, yo quiero montar más! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡No, no, no! ¡Hágale, esposo de Muñoz! ¡Así medio, así medio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Más allá en las cascadas! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡Ah, listo! ¡Pes! ¡Llénese también! ¡No, no! ¡Pero ya! ¡Se me cayó bien! Yo desde la posteridad dije, ¡Ese man tan buen vigilaste, tan querido! ¡Y sea tan viejo ¡Qué cuca de bicicleta! ¡Pase! ¡No, no, no! ¡No reconozcan mi cara pa' que no volvamos a... Pues, pa' que yo pueda vos ver, pa' que yo pueda vos ver. ¡No, no, tranquilo! ¡Ese, pero lo sacamos de una vez! ¡No, no, no! ¡A pata no, a pata no! ¡Que se me sale el ninja! ¡Se me sale el ninja! ¡Listo, listo! ¡Lléne pues con eso! ¡Venga, pero tranquilo, tranquilo! ¡Que yo me salgo solo! ¡Yo me salgo solo! ¡Todo bien, todo bien! ¡A poco que ni quería! ¡Todos bien! ¡¿Qué se va a hacer? Yo les dije a ustedes que qué pedía hacer esto de cómo fue la paz de su uso en un parque de direcciones. ¡Ah! Pues, pa' que me van a estudio a esta cusca de prograsma. ¡No, que pelle fácil de su uso el show! ¡Oh, ay! ¡Llenate con esa bicicleta! ¡Suerte! ¡Os le peslao! ¡Muchas gracias! Seguimos insistiendo al Parque Norte que se llenen con eso. Y se están llenando porque está yendo mucha gente. Yo sé. Porque es muy más caro, nos divertimos mucho. Muy bueno, ¿está? Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso para la gente. Para los chiquitos que nos ayudaron ahí. Y había una chiquita toda en película, es que así... Sí, así está en película ahí. Un saludo para ellos a todos los chiquitos que nos ayudaron. Muchas gracias. Hicieron posible este prograsma. Pronto les llegará su cheque. ¡Ah, qué caos! ¡Cómo bueno! No, te desquilo. Bienvenido. ¿Cómo le ha parecido? Bien, vamos bien. Muy, muy bacano. Estamos asbrosos. Relajado. No. Presamina bambas de esas padas. Esas bambas están buenas. ¿Te la preso? Es golfi. No, no, es verdad. La idea es salir trans. Pero no, muy mucho eso. Eso. Así como manejando bajo perfil. No, eso, eso. Relajado. No mucho, no mucho. Usted, imagina usted en el aeropuerto nadie tiene que quitar todo eso, ¿no? Pues para pasar por el detector de metales no. Ahí viene Yelba, ahí viene. ¡Pare, pare! Y pasa todo eso. ¡Ah, qué caja! ¿Cómo era Mario Baracus que tiene todas esas cosas así? ¡Ti, ti, 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 ti. O Pastor López quitándose todos los anillos. Este no me sale. No puede viajar. No puede viajar, señor. Esta es una prótesis. No puede viajar. No es más son normas. Usted no supo por el 11 de septiembre. Esto es muy complicado. Bueno, aquí vamos a saludar como este programa lo voy a estar. Vamos a saludar a este. Hay que ser a Mariana Vélez, ¿cierto? A Mariana Vélez, sí. ¿De dónde? Del Faro de la Mota. Eso. Ahí te saluda James Mappin. Cumplimos. Ya no, ¿tás bien? Vamos a saludar aquí que son muchos, vea. A Pedro, a Vila Obando, en Bello, Cabañas, a Julián Toro. O, pues, que Julián Toro, más conocido en todo el mundo como el Fonsi. Te hago una aclaración. En todo el mundo no creo. Pues te conocerán por tu casa, en la universidad, pero yo no creo que en China sepan quién es el Fonsi. Pues yo no creo. Ay, ¿quién es Julián Toro? Ah, el Fonsi. No. No creo. Pero un saludo para Alfonso. A Ana Machado, que vive en Machado, a Yesenia Monsalve, a Mar Gutiérrez, a la familia Vázquez en Aranjuez, a Ana María Laceja, a Diana Arias, a Yasna, en Puerto del Río. ¿Cierto? También tenemos a Larry allá por los conductores, a Yasna, a Cindy, a María Eugenia Cruz, que para que el papá sí crea que yo saludo. Don papá de María Eugenia, yo sí saludo. A Santiago Arasgo, a Kelly Durango, a Fran, mire pues lo que me mandan por Facebook, es que esto es por Facebook. Mi novio se llama Edison Herrera, el día que le puedas dar un saludo sería súper emocionante. Estamos en música para soñar despiertos. A María Fernanda Ortiz, a Patricia, a Mari, a Estrada, a Federico Esnal, en fin. Y a todos los de la Constraloría, a la gente de Manizazles, ay, Manizales del Asma, a Pereira, a todas las de Pereira. Que lo entendió, lo entendió. Estás bien en España. Vamos, hombre, que en España también nos ven. A Felson Molina Correa. Un saludo para él. Ya terminamos lo que pasa es que esta gente, ¿cierto? Esa gente es la que paga el programa, entonces hay que... Vení, yo hablando del reguestro y yo he escuchado muchas canciones del reguestro, ¿cierto? Vos sos compositor. Sí, sí, yo escribo mis propias canciones hoy. Exactamente. Entonces yo te quise a prosponer. No podemos, vos se generar como una nueva onda donde traten a las mujeres bien y mal, porque es que a todas las que yo te quiero, que tú sabes que hoy te voy a dar y yo te voy a coger y tú me vas a coronar y vas a moza gozar. No, no, pero por eso el reggaetón sigue, porque ya evolucionó muchísimo, ya las letras han cambiado. Sí, ya las letras más poéticas, pues. Sí, sí, sí. Esta noche vamos a ver cómo hacemos. Oh, pues, comprometido. Seguro. Ya sabes, pues, que cuando saque la próxima canción, usted llega ahí y me saluda así en la canción. Joe, Joe, un saludo pa Suso, el paspi. Y ya coronamos. Oh, pues, mi hijito, tiene que... Va pa' esa. Y, porque es que si es que uno dice, hombre, la mujer, y vascano, que no a toda hora sea, pues, que coronamos. No, es que está haciendo mucho calor y lo otro que yo también te iba a pregustar, a vos, por ejemplo, el freestyle. Sí, sí, sí. Eso es como improvisación. Improvisar, exactamente. ¿Y te gusta improvisar? Sí, sí, solíamos improvisar mucho en la universidad de las calles. Vamos a improvisar, pues. Hágalo y puede. Ah, espere, 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 amigo, que todo bien. Espere, ¿a qué? Tome la casma de aquí que me voy a convestir. Joe, Joe. A ver, para usted también, pues, mío, para, para, tranquilo. Vamos a hacerle a la cosa, pues. Pero necesitamos a alguien, a alguien del público que no haga como el, como el sonido. Eso, exacto, exacto. Eso yo le hago y usted le hace. Hágalo, pues, entonces, voy a empezar, pero, empezar vos, empezar vos. Ah, listo, hágalo, pues, yo empiezo, pues. El de su uso show, el programa es lo mejor porque está su uso el embolador. Hágalo, pues, para que sepan ustedes que yo soy el sabor. Le gano a cualquier doctor. Y si la gente dice, su uso, tienes el veneno, yo les digo, claro, porque yo estoy bueno. Yeah. Hágalo. Dale, pues. Yo. 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 Es el negocio. Pero, qué velocidad tan rara. Listo, hágale, pues. A tres octavos. Dale, 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 dale. Yo. Es el negocio, socio improvisando. Tell me de Jean, Kevin, yo la estoy pasando. Mi música suena a Medellín, a Marruecos. Un saludo para el Pazpi, que este sí es bien mueco. Yeah. Oh, pues, que voy. Ahí voy. Espera. Era un man, un man, un man que era muy ladrón, muy ladrón, muy ladrón, muy ladrón, y se volvió perro. Ja, ja. Labraba mucho, ¿no? Un man, un man, un man. O sea, un man que era tan de malas ese man, tan de malas ese man, que se lo llevó el hijo de perra y lo dejó caerón. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? Que siga. Era muy de malas, ¿no? Ah, qué caja. Dale, pues. Dale, pues. Ajá. Llegó el paisita, sigue improvisando. En Medellín, yo sí la estoy gozando. La música suena de pueblo en el latillo, combina más definitivamente un bocadillo. No, no. Algo así. Ahí va, ahí va, ahí va. O pues con esta. Tú eres el Baileville, un reggaetonero famoso. Pero déjame decirte que yo soy más hermoso. Y le hiciste, y le hiciste, y le hiciste un comercial a Cate. Pues yo tengo un tío en la plaza que vende aguacate. Ja, ja, ja. Yeah. Y le gusta tomarte. Y con esa te maté. Ay, qué tiradero de caje. Ja, yeah. Vete, hasta hoy. Aplausos para Jail Marvin. Vamos a ver. Mientras nosotros descansamos. Ja, ja. Esto sí es esto. A tocar para la pauta. Esto está muy, complicado. Mientras nosotros descansamos. Ay, ay, todos están, ah. Ay, yo dije, eh, que ahí. Me polarizaron. Eh, mientras nosotros, espérame un poco el sol, pero no nos sabe. No, dejártela. No, me la dejo, me la dejo. Sí. Del público más, del público más. Eso sí. Entonces, vamos a ver, mientras nosotros descansamos, ¿qué dice Luis Fernando? Lucho, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bien. Bueno, yo sé que la hora es muy tarde. Bienvenido al programa. Deben haberte despertado, hombre. Te hicimos la llamada muy tarde. Vete a Lucho, ¿cómo estás? Ah, bien para acá, tirando caja. Ah, Vascano, pelado, me gusta eso. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a J. y Vascano? No, pues lo quiero felicitar, es un teso, pues admiro mucho el reggaetón colombiano, y vamos para adelante, que el reggaetón colombiano tiene mucho para dar. Claro que sí, muchas gracias, mi rey, en verdad, yo creo que, eso apenas está empezando, yo creo que, no es el mejor momento del reggaetón colombiano, creo que es apenas, con los primeros pasos, yo estoy en día, muchas gracias por el apoyo, parcero. Bueno, te vamos a dejar el DVD, el DVD, el CD, el CD, ah, el CD, el DVD, exacto. No he podido yo, pues me quedó grande, puedes decir, que ganó este, lo reclamas, vení, es un efecto, el teléfono, o la cosa, porque, en serio, ¿quién le puso ese rever al muchacho que tiene voz de testigo? ¿Están viste los testigos de televisión? El, uu, 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 Lucho, me caes bien, Dios te bendiga, feliz noche, si es que aquí, hay tienes el CD y el DVD, las cosas, y si no, pues yo ya te dije, chao. Ey, vení, vos tenés una frase, que a mí me dijeron, el representante tuyo, que es muy faz more, pues que vos la decís, si esbe, nadie hará por uno, lo que uno haga por sí mismo. Obvio, 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 claro que sí. Y eso, ¿qué vos decís? Porque los milagros no ocurren en los centavos, yo creo que uno tiene que estar trabajando para, para poder hacer que las cosas, pasen, y mucha gente yo creo que se pone a soñar sentado en la casa, pensando, yo creo que hay que hacer algo para cumplir los sueños, eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo la acomodé, si otro lo puede hacer por mí, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pues no, yo no sé, cada cual pues tiene sus frases de bastalla, ah, qué caja, no, pero vos sos el de ella, me cautivo, esa es la canción, pues, sí, bueno, de las canciones que en verdad pegó muy fuerte a nivel nacional, y también internacional, estuvimos en varios países, el año pasado, Bolivia, en Perú, en Ecuador, si, allá gusta mucho el reggaetón, y en Bolivia sí, bastante, bastante, no me imagino a la chola chabuca, en fin, no, pero es verdad, esa canción fue, fue la más sonado, esa fue la más sonada del año pasado, la más sonada, de todos los géneros, de las diferentes emisoras, no te va a mirar, no, tranquilo, me polaricé, porque es que yo tengo, vos tenés la canción más sonada, yo tengo la prima más tocada del año pasado, aló a mi prima, ya, ya, a ver, ah, ah, se le fue el flow, ya soy normalito, pillera, qué transformación, suso, reggae suso, no es para ver, eh, y vos a ver, bailar reggae ston, el reggae ston, pues lo sabes, se le va a mover, sí, sí, aunque lo canto, lo canto mejor, a ver, yo sé bailar, yo canto y vos bailas, sí, sí, ah, bueno, pero espero, un majestico, primero que todo, darte la gracia a vos, por haber venido, porque más antes de que esto, acabé toda la cosa, Vascano que hayas venido, muchas gracias, muchas gracias, Vascano que haya estado, Vascano que le haya estado aquí, un aplauso para él, gracias, gracias, Vascano que, que nos demos a conocer, pues este como un man sencillo, un man Vascano, y que va a cambiar el concepto, pues, la mujer y se regreso, oh, pues, totalmente, pilas, esa es la tarea del negocio socio, ah, vamos a castar, pero entonces, mientras eso, yo voy a bailar con alguna, a ver, yo con quien va a bailar, echarle el ojo, a cuál, a cuál, a la de blanco, a la de blanco, a la de blanco, a cuál, a cuál, uuuh, 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 venga, los pasos los siguientes, chéve, entonces, hágale pues, yo lo, yo te voy a guiar, los pasos que hacemos, por ejemplo, en los shows, para que hagan con la, con la mujer, tranquila, venga pa' acá, siéntese ahí, mientras tanto, chigüiro, chigüiro, ven a mí, ya que estuviste aquí, en días pasados, vuelve a mí, vuelve a mí, si alguna cosa, el celular, el que lo entendió, lo entendió, no es, para los que, por si toda la cosa, nos pueden ver, a las, todos los miércoles, a las 10 de la noche, por telemedia, Gina, aquí te ves, y estás bien, en la respetición, los dos mingos, a las 9 de la noche, pa' que se despan, 9 de la noche, que ya ve, aquí me dice por interno, 9 de la noche, cierto, pa' que se despan, ahí está, yo voy a ir aquí a bailar, entonces, JJ, Bass Bean, dale, 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 pero no hay, bociquita por ahí, de fondo de una vez, eso, pagame música, pa' que me enseñe los pasos, a ver, cómo es la cosa, pero lo que tienes que, que se pare, que se pare fresco, fresco, eso, vamos bien, pero, vamos a pasar hasta abajo, hasta abajo, pero, es que es como miedo a la mujer, por acá, ahí, eso, ahí, y hasta abajo, y hasta abajo, ese es el Tampere, dale, como me estoy viendo, venga, y ahora sí, toquenme tranquilo, hasta después, dale, dale, la licuadora, la licuadora, la licuadora, vamos a hacer eso, un jugo aquí, Pereira, Pereira, venga, porque no hacemos el sándwich, así, tan linda, lo mortadilito, así, así, dale, perrea, mami, perrea, no me miras, así, que hoy es miércoles, de ceniza, pero, canta, pues, que pasa, yo te canto, pero y lo que estoy concentrado, viendo que es lo que están haciendo, y con carita así, como de, mmm, ella camina, y ella a mí, me pone mal, muy mal, cuando la tengo cerca, siento que es algo especial, y tengo siempre, me, 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 muchas gracias, a ustedes, a James Basmin, y a todos, vesga, vesga, y a ella también, como vayamos de, Alice, estás bien, sigamos, sigamos, sigamos. Muy bien, muy bien.